www.alfredoadame.com A través de Twitter, Trejo, conocido por Cañitas y sus trabajos como presunto investigador de lo paranormal, afirmó que está listo para «reventar» al conductor. Después de cuatro meses de fuerte entrenamiento y una dieta estricta ya estamos física y mentalmente listos para «reventar» a Pajarito Adame S.I.C. este 2 de agosto, tuiteó el cazafantasmas. Después de cuatro meses de fuerte entrenamiento y una dieta estricta ya estamos física y mentalmente listos para «reventar» a Pajarito Adame S.I.C. este 2 de agosto. Por seguidores, tras meses de rumores y dimes y diretes entre el conductor y el cazafantasmas, parece que por fin se va a concretar la lucha cuerpo a cuerpo entre ambos. Por ahora, Trejo aseguró que el evento tendrá lugar en el restaurante Arroyo de la Ciudad de México el próximo 2 de agosto. Cumplirán su palabra y se enfrentarán. Aquí te dejamos los mejores memes de la pelea de Carlos Trejo contra Alfredo Adame. Un momento Adame, ¿para qué esta prueba? Para nada, aunque considero que Trejo debe bajar de peso ese paso es casi hipnótico si, como un árbol de navidad. 20 de junio de 2019 También te puede interesar, Mauricio Clark y Andrea Legarreta se enfrentan en debate sobre homosexualidad. Video, es mi amiga. Coque Muñiz defiende a Raquel Vigorra frente a Daniel Bisoño. Video. Ni me gusta la marihuana, no me pega bien. Gael García Teleformula en vivo Let's Blockades. ¿Guay?